de la compuncion del corazon si quieres aprovechar algo consérvate en el temor de dios y no quieras ser demasiado libre mas con severidad refrena todos tus sentidos y no te entregues á vanos contentos date á la compuncion del corazon y te hallarás devoto la compuncion causa muchos bienes que la disolucion suele perder en breve maravilla es que el hombre pueda alegrarse alguna vez perfectamente en esta vida considerando su destierro y pensando los muchos peligros de su alma por la liviandad del corazon y por el descuido de nuestros defectos no sentimos los males de nuestra alma pero muchas veces reímos sin razón cuando con razón deberíamos llorar no hay verdadera libertad ni plácida alegría sino en el temor de dios con buena conciencia bienaventurado aquel que puede desviarse de todo estorbo de distracción y recogerse á lo interior de la santa compuncion bienaventurado el que renunciare todas las cosas que pueden mancillar o agravar su conciencia pelea como varón una costumbre vence á otra costumbre si tú sabes dejar los hombres ellos bien te dejarán hacer tus buenas obras no te ocupes en cosas ajenas ni te entremetas en las causas de los mayores mira siempre primero por ti y amonéstate a ti mismo más especialmente que a todos cuantos quieres bien si no eres favorecido de los hombres no te entristezcas por eso déte pena el que no tienes tanto cuidado de mirar por ti como conviene al siervo de dios y a la conversación del devoto religioso muy útil y seguro es que el hombre no tenga en esta vida muchas consolaciones mayormente según la carne pero de no tener o gustar rara vez las cosas divinas nosotros tenemos la culpa porque no buscamos la compuncion del corazón ni desechamos del todo las panas y exteriores 4 reconocete por indigno de la divina consolación antes bien créete digno de ser atribulado cuando el hombre tiene perfecta contricción entonces le es grave y amargo todo el mundo el que es bueno haya bastante materia para dolerse y llorar porque ahora se mire así ahora piense en su prójimo sabe que ninguno vive aquí sin tribulaciones y cuanto con más rectitud se mire tanto más halla por qué dolerse materia de justo dolor y entrañable contricción son nuestros pecados y vicios en que estamos tan caídos que pocas veces podemos contemplar las cosas celestiales si continuamente pensases más en tu muerte que en vivir largo tiempo no hay duda que te enmendarías con mayor fervor si pensases también de todo corazón en las penas futuras del infierno ó del purgatorio creo que de buena gana sufrirías cualquier trabajo y dolor y no temerías ninguna austeridad pero como estas cosas no pasan al corazón y amamos siempre el regalo permanecemos demasiadamente fríos y perezosos 6 muchas veces por falta de espíritu se queja el cuerpo miserable ruega pues con humildad al señor que te dé espíritu de contricción y di con el profeta dame señor á comer el pan de lágrimas y á beber en abundancia el agua de mis lloros fin del capítulo veintiuno